Porque una sola pantalla no es suficiente. Entre Jerez en las redes sociales. Entre Jerez en familia. En una nota del arte y la farándula, el cantante Nicky Young anunció la segunda temporada de su exitosa serie El Ganador, de la que jocosamente dijo que le tiene más pegado que como cantante. Hay muchas cosas que no se han contado todavía de mi vida y faltan muchas cosas. Y si Dios quiere, venimos con una segunda temporada, dijo durante una transmisión en vivo en su red de Instagram. Gracias por apoyar mi música. Gracias por apoyar mi historia en Netflix, que de verdad lo hice con mucho esfuerzo, dedicación, con mucho dolor, con mucho sentimiento, con muchas lágrimas. Pero al fin, impactó al público, que era lo que yo quería, que a la gente le llegara. De verdad que estoy... La serie me tiene más pegado que cuando cantaste. Yo no puedo salir a la calle porque la gente rápido me da un abrazo y me dice Oye Nicky, pero tú pasaste por mucho. Y yo, pero ven acá, pero mérate, porque yo me estaba abrazando. Pero nada, me encanta, me encanta ese amor y ese cariño del público. Estoy muy agradecido de ustedes. Muchas gracias mi gente, muchas gracias. Y estamos hablando para otra segunda temporada. Hay muchas cosas que no se han contado todavía en mi vida y faltan muchas cosas. Y si Dios quiere, pues venimos con una segunda temporada. Y si ustedes quieren, pues ustedes son los que mandan. Nosotros somos soldados de ustedes y empleados de ustedes. Venimos con una segunda temporada, si Dios quiere. Nuevamente quiero agradecer a toda la gente que me dio en la serie. Gracias a todos los artistas, a todos los colegas que me han apoyado en la serie de alguna manera. A todo el mundo, a todas las redes sociales. Gracias a todas las redes sociales. Se está hablando mucho de esta serie de Nicky Jan, porque hay una gran cantidad de personas que la han visto ya. Y es un vivo ejemplo de cómo él ha salido hacia adelante. Y se ha vuelto famoso con su carrera artística. Un joven que cayó en las drogas. A mí como que no me ha llamado la atención de verla. Y he visto muchas personas hablando de la serie. Pero todavía, ¿tú no la has visto? No, yo no soy fanático de Nicky Jan. Me dicen que es muy interesante. No soy fanático de Nicky Jan. Yo tampoco. Tú sí. O sea, pocas canciones de Nicky Jan. Ay, déjame escuchar, déjame buscar en YouTube una canción de Nicky Jan. Déjame comprar una canción. Entonces, por eso no está dentro de mis intereses realmente verla. Pero de que se ha dado grande la serie, se ha dado grande. Incluso junto a Netflix, una de las compañías de cine y de este tipo de medios, más cara del mundo, la más cuesta, mayor valorada. Entonces, junto a Netflix, Nicky Jan hizo esta serie para contar su vida y cómo ha sido. Bueno, ya vieron ustedes sus declaraciones y ya viene la segunda temporada de esta serie de Nicky Jan.